Desde GTG Ingenieros nos complace mucho presentaros el nuevo TAC de aviso a peatón para nuestro sistema antiatropello en vehículos industriales. En este nuevo TAC hemos puesto el foco sobre todo en el peatón. Ambos reciben aviso, el peatón y el conductor del vehículo. El TAC se compone de tres alarmas, una acústica, una luminosa y otra mediante vibración. Además, aunque estemos fuera del radio de acción del equipo, podemos pulsar este botón y avisaríamos directamente al carretillero que estamos cerca. Y hemos incorporado una batería de más de 30 horas de duración que podemos cargar con un simple microUSB. Hemos intentado también ayudar en el tema de diseño y ergonomía para poder llevarlo como si fuese un brazalete en el cinturón o simplemente en el bolsillo. Esperamos que este sistema ayude aún más a evitar esos accidentes que puede haber entre vehículo peatón o vehículo en vehículo.